Hola, muy buenas tardes. La tripulación confinada en el crucero atracado en el astillero de Puerto Real continúa su particular desescalada. Esta mañana se ha llevado a cabo la segunda operación de repatriación de la dotación del buque, eso sí, solo parcialmente. Y es que de los 400 tripulantes que aún quedan a bordo, tan solo un centenar han podido abandonar el crucero para embarcar en otro de la naviera que los llevará a sus países de origen. Tiene todos los datos, Miguel Velasco. El puerto de Cádiz recibe el primer crucero que atracan sus muelles en estas últimas nueve semanas bajo el estado de alarma y curiosamente lo hace en la misma semana en la que el gobierno ha ampliado la prohibición para que ningún buque turístico pueda hacer escala en ningún puerto de España. Pero este que ven aquí, el Carnival Bridge, la escala que está haciendo no es precisamente turística, viene con una misión muy clara, la de repatriar a parte de la tripulación del buque hermano, el Carnival Victory, que se encuentra en el muelle de los astilleros de Puerto Real, donde le sorprendió hace ahora más de dos meses el inicio de la crisis del coronavirus. El pasado 12 de marzo llegaba el Carnival Victory al astillero de Puerto Real para someterse a una transformación en profundidad. Entonces ni la compañía, ni su tripulación, ni Navantia, ni nadie podían imaginar lo que estaba por suceder. En apenas tres días la evolución del coronavirus provocaba que se comenzara a parar el mundo y que en España en concreto se declarara el estado de alarma y se decretaran estrictas limitaciones de movilidad. De entonces a hoy, 70 días después y un complejo proceso de gestiones administrativas han tenido que pasar para que este centenar de miembros de los 400 de la tripulación que aún permanecían en el Victory en Puerto Real hayan podido abandonar su encierro forzoso. Para ello, y con una autorización especial, la compañía Carnival ha trasladado el BRIS hasta Cádiz, desde donde emprenderá viaje por distintos puertos para la repatriación de esta dotación multinacional a sus respectivos países de origen. Aquí se ha hecho un desembarque, inicialmente eran 400 tripulantes y ahora son 102 nada más. Se ha hecho la operativa para 102 tripulantes del Carnival Victory al Carnival BRIS aquí en Cádiz. Lo que se ha hecho es una repatriación que nos ha dado Sanidad, una autorización excepcional a la excepción, como una repatriación de todos los tripulantes que ya estaban a punto de expirar el contrato para repatriarlos a sus países de origen. Entonces la compañía ha hecho un fuerte y creo que un gran esfuerzo en traer un barco de su propia compañía para hacer escala aquí en Cádiz, coger a todos los tripulantes y ahora lo va a dejar en cada puerto que corresponda, claro. Esta es la segunda operación de repatriación parcial que realiza la compañía después de que el pasado mes lo hiciera con otros 600 miembros de la tripulación. Sin embargo, aún quedan casi 300 empleados más confinados a bordo del Victory. En realidad eran 200 indios que tenían que tener visado de salida para salir y lógicamente no puede salir una persona de un tercer estado, no puede salir sin un visado o una autorización excepcional de entrada. Ya se le hizo a 600 tripulantes anteriormente, entonces bueno, desconozco cómo ha sido la operativa porque eso lo lleva directamente el consignatario del barco, pero no sé lo que ha pasado realmente. Ellos siguen a bordo. Que no sé realmente lo que va a hacer Carnival finalmente con la reparación del barco en Navantia, entonces bueno, está todo un poco en el aire. Todavía no tenemos nada oficial. Así las cosas, una de las soluciones más probables que se barajan sería que la tripulación pendiente vaya a abandonar el astillero de Puerto Real en el propio buque. Y es que, a la vista de los acontecimientos, la naviera ha suspendido las tareas de renovación en profundidad que había previsto y ha decidido realizar tan solo labores de mantenimiento, por lo que en unos días podría volver a soltar amarras. Cientos de trabajadores andaluces afectados por ERTE sin cobra tras dos meses. Los colegios de graduados sociales alertan sobre los retrasos en los pagos y el atasco en el Servicio Público de Empleo Estatal. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha alertado sobre retrasos en el cobro de las prestaciones de los trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo temporales a causa de la crisis sanitaria. El órgano colegial asegura que tras dos meses del inicio del estado de alarma a cientos de trabajadores en la comunidad autónoma no les ha llegado el dinero de la nómina a sus cuentas bancarias. Los graduados sociales argumentan como causas tanto la falta de liquidez como los atascos en la tramitación de estos ERTE. ¿Por qué hemos tramitado los ERTE puntualmente? Se han hecho en tiempo y forma. Hemos asesorado jurídicamente a las empresas de cómo tienen que llevarlo a cabo. Lo hemos presentado ante la autoridad laboral y posteriormente se han presentado en el SEPE. Si este trabajo que hemos hecho, que hemos dejado la piel todos, resulta que no se ve compensado con que los trabajadores luego no puedan percibir el desempleo en la fecha señalada, pues lógicamente hay un poco de frustración. Casi cuatro millones de trabajadores se han visto afectados por ERTE en Andalucía, según el Consejo Andaluz de Graduados Sociales, desde donde se ha señalado que no se conoce la cifra exacta de perjudicados por los retrasos los colegios oficiales de graduados. A través de su Consejo Andaluz piden que se agilice la burocracia y el refuerzo de los medios telemáticos y personales del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. El SEPE debe de alguna manera reciclar todo el sistema que conlleva una situación como esta y debe tener mejores sistemas telemáticos y debe tener mayor número de funcionarios, eso lo entendemos perfectamente. Pero ha habido una situación anómala de silencio que de alguna forma pues creo que hemos andado improvisado. El Consejo Andaluz de Graduados Sociales apunta que el 90% de los empleados afectados por ERTE se pertenecen o constituyen pequeñas y medianas empresas. El SEPE tramita en Cádiz unas 59.000 prestaciones por ERTE. Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal denuncian las condiciones en las que están trabajando y piden más recursos ante una situación insostenible por la carga de expedientes y la agilidad que demanda la ciudadanía. El anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de las empresas acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo hizo que en tan solo los primeros días del estado de alarma miles de solicitudes llegaran a las oficinas del SEPE en toda España. Un servicio que en los últimos años ha visto cómo se reducía su plantilla en casi 3.000 personas. Actualmente en todo el territorio 8.000 trabajadores han tenido que hacer frente a más de 700.000 llamadas, un millón y medio de citas previas y más de 25 millones de consultas en su página web, entre otras acciones. A lo largo del mes de abril hemos recepcionado un total de 102.000 expedientes, de los cuales se han tramitado 98.000. Si lo comparamos con las cifras del 2019 en el mismo mes, recepcionamos y tramitamos alrededor de 21.000 expedientes. Esto quiere decir que hemos quintuplicado la recepción de expedientes. El personal insiste en que esta situación no puede continuar. Es cierto que se han realizado 780 incorporaciones pero no son suficientes y el trabajo es complejo para aprenderlo con tan poco tiempo y con tanta presión. El refuerzo de estructura de la plantilla y que sea de manera permanente y que se lleven a cabo los procesos selectivos para la incorporación del personal a la administración del Estado. No olvidemos que ahí están las estadísticas. En España se han podido reconocer más de 4.300.000 prestaciones y en Cádiz casi 60.000 de las 70.000 recibidas referentes a ERTE. No son malos datos pero la plantilla reconoce la desesperación de la ciudadanía. Se está haciendo todo lo posible pero incluso con tan pocos medios y tal volumen de trabajo se debe seguir velando por unos trámites correctos. Que no duden que todos los trabajadores que prestamos servicio estamos dejándonos la piel para que reciban lo más pronto posible sus prestaciones. Entendemos que esta crisis a diferencia del 2008 que fue paulatina ha sido de sopetón. Desde la plantilla se espera que en junio se puedan haber tramitado todos los ERTE de manera correcta aunque siguen insistiendo. Esto ha sido la consecuencia de unos servicios desmantelados que ya antes necesitaban más recursos. Visitas virtuales a viviendas, protocolo de higiene y digitalizaciones, la adaptación del sector inmobiliario a la nueva normalidad. Las agencias han vuelto al trabajo dentro de la fase 1 de desescalada garantizando la seguridad a sus clientes. La actividad económica afronta su camino a la nueva normalidad con la adaptación de los sectores para ofrecer la máxima garantía de seguridad e higiene a su clientela. Las agencias inmobiliarias han regresado al trabajo presencial dentro de la fase 1 adaptando su forma de trabajo a la crisis sanitaria con protocolos específicos para las visitas a los inmuebles. Según apuntan los gerentes de las inmobiliarias ofrecen a los interesados como primera opción las visitas virtuales de las casas en las que un agente acompaña al cliente por el inmueble como primera toma de contacto. También hemos creado una serie de plataformas de visitas virtuales donde puedes ver el inmueble perfectamente a través de esas visitas virtuales que hemos montado. El agente está atendiendo mientras que tú estás viendo las fotografías o el vídeo y te está explicando todo. Hacemos estudios financieros del cliente, le hacemos visitas virtuales de manera remota para que vea la vivienda previamente y una vez hecho todo esto, si el cliente sigue interesado y además vemos su capacidad de compra, entonces es cuando hacemos la visita al inmueble. Una vez que el cliente muestra interés por la vivienda pasan al siguiente paso que es la visita física. Para ello cuentan con una serie de medidas que van desde el uso de material sanitario, mascarillas, guantes y patucos hasta garantizar la desinfección de la vivienda, su ventilación y que los propietarios no estén durante la visita. Le mandamos un email al propietario comunicándole que si es posible en la medida de las posibilidades en las casas en las que están ocupadas por ello, intenten no estar y si es inevitable que esté una sola persona, que tengan todas las puertas abiertas, las ventanas abiertas con el fin de no tener que estar manipulando. Tenemos nuestro kit que le llevamos, se lo ponemos a la entrada misma de la vivienda, si se toca un pomo durante la visita igualmente se desinfecta, el comprador no puede tocar nada, intentamos que efectivamente hacer que las visitas sean realmente muy necesarias. Los agentes aseguran que la digitalización de documentación y las firmas digitales han sido algunos de los recursos implantados en las agencias como resultado de la adaptación económica, algo que suman a las medidas de seguridad e higiene en las oficinas. En este sentido destacar que garantizan la salud de sus trabajadores con pruebas del COVID-19. Y repasamos ahora los últimos datos ofrecidos en la tarde de ayer por la Consejería de Salud y Familias. Más de un centenar de personas superan el coronavirus en Cádiz en las últimas 24 horas. Con esta suma ya son 681 los pacientes curados en la provincia. Unos buenos datos que se trasladaban también a las pérdidas, ya que la provincia suma un día más sin fallecidos, pero que contrastan con una leve subida de contagios. La Junta informa que en las últimas horas se han contabilizado seis nuevos positivos, llegando así a un acumulado de 1.514 pacientes desde el comienzo de la pandemia. Se contabilizan también dos nuevas hospitalizaciones y un ingreso en la anudad de cuidados intensivos. La firma Q-Hotels abrirá a tiempo libre en enero de 2022. Las nuevas instalaciones aportarán 268 habitaciones y en torno a los 180 empleos directos y unos 300 contando con su nuevo centro comercial. El nuevo hotel en la antigua residencia de tiempo libre abrirá en enero de 2022, según ha informado la cadena Q-Hotels, propietaria de las instalaciones. Este establecimiento sumará 268 habitaciones a la oferta de la ciudad de Cádiz y un nuevo centro comercial en el espacio donde antes se situaban los locales de hostelería. Sobre él se instalará la piscina con vistas al mar. El edificio tendrá aparcamiento subterráneo de tres plantas. La empresa ha asegurado que su intención es que esté en servicio para el carnaval de 2022. Tras los últimos acontecimientos que afectan al mercado del turismo y a las propias características técnicas del proyecto, nuestro objetivo va a ser abrir tanto el hotel como la zona comercial para finales de enero de 2022. El complejo va a contar con una capacidad de 290 habitaciones y una zona comercial de 5.000 metros cuadrados aproximadamente. La empresa hotelera ha confirmado que este nuevo hotel generará entre 150 y 180 empleos directos, llegando a los 300 según los cálculos realizados, sumando las empresas del centro comercial. El empleo que estimamos que se pueda generar en temporada alta puede rondar fácilmente los 300 empleados. El proyecto del complejo hotelero comercial y de ocio plantea la apertura de una calle interior que conectará Muñoz Arenillas con el paseo marítimo. El Ayuntamiento de Cádiz ya está trabajando en la puesta a punto de las playas gaditanas para que puedan recibir bañistas en cuanto lo decreten las autoridades sanitarias. En este sentido, más de una treintena de operarios de Cádiz 2000 llevan desde finales de abril realizando las tareas de montaje de los distintos servicios de playa. Ya se han colocado los botiquines desmontables y los módulos de servicios en las cuatro playas, además de las plataformas para personas con movilidad reducida. Asimismo, se están colocando las torres de vigilancia y las pasarelas de madera de acceso a las playas y dos retroexcavadoras se están actuando en la costa nivelando la arena y ofreciendo apoyo a las labores de montaje. Esta misma semana van a comenzar los trabajos de aireado y desinfección de arena con las máquinas limpia playas. La Asamblea Ciclista descontenta por el cierre de tramos del carril bici en Intramuro. Los representantes de esta plataforma consideran que responde a una mala gestión de la Delegación Territorial de Fomento, así como el inicio con un año de retraso de la colocación de la valla en el tramo del muelle. La Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz ha criticado la gestión de las obras del carril bici en el casco histórico por parte de la Delegación Provincial de Fomento de la Junta de Andalucía. Lo argumentan en que, tras una ejecución tan reciente a día de hoy, se estén cortando tramos en el Campo del Sur y el Paseo del Vendaval para ser repintados, justo cuando más ha aumentado la demanda de estos itinerarios para las bicicletas en la capital gaditana. Cuando las personas necesitamos más espacio para mantener esa distancia de seguridad, resulta que ahora se vaya al carril bici y se ponen a pintarlo. Se forman demasiado charco. En algunas se han arreglado y en otras siguientes, al cual se produce un levantamiento de firme en muchas zonas. Hay tramos que se están ejecutando y no están conformes al proyecto original. La Asamblea Ciclista pide además la adecuada instalación y mantenimiento de los aparcabicis. Otra cuestión también fundamental son los aparcabicis. Los que se están instalando resulta que están atornillados al suelo. Y buena parte de ellos están sueltos, se mueven e incluso muchos de ellos han desaparecido. Los representantes de la Asamblea Ciclista han sumado a su descontento el que se haya comenzado un año más tarde la instalación del vallado en el tramo de carril bici del interior del muelle. Han recordado que este tramo se terminó en abril de 2019 a falta solo de la valla de separación. Educación garantiza la escolarización del alumnado de la institución provincial tras el anuncio de cierre. La Junta garantiza la recolocación del personal del centro. Miguel Andreu, delegado territorial, instala a familias del colegio a solicitar plaza en otros centros públicos de la ciudad. La Consejería de Educación y Deportes siempre ha apoyado el sostenimiento de este centro en el marco de un convenio con la Diputación desde los años 60 y seguiríamos apoyándolo. La Diputación en la que ha dado el paso para el cierre de este centro educativo comunicando el pasado viernes a la comunidad educativa que no continuará con la actividad. Tercero, hoy nos hemos reunido con las familias afectadas para darles un mensaje de tranquilidad y decirles que está totalmente garantizada la escolarización de sus hijos y de sus hijas en centros sostenidos con fondos públicos del municipio. Además, como todavía está abierto el proceso de escolarización, les hemos instado a que soliciten plazas en los centros que ellos deseen, que sean de su interés, para posteriormente, una vez que termine el proceso el 1 de junio, pues ya veremos cuáles han sido sus demandas. Y precisamente la fundación propietaria de la institución provincial reclama el edificio desde marzo de 2019. Así lo ha asegurado la Diputación, apuntando que su presidente y obispo de la diócesis, Rafael Zornoza, solicitó recuperarlo hace 14 meses para la puesta en marcha de un proyecto dedicado a la infancia y juventud. La Diputación Provincial ha informado que la Fundación Aramburu Moreno de Mora, propietaria del edificio de la institución provincial, lo venía reclamando desde marzo de 2019. Según ha informado el diputado responsable de Desarrollo Social, Daniel Moreno, su presidente y obispo de la diócesis de Cádiz, Rafael Zornoza, pidió al gobierno provincial hace 14 meses la recuperación del uso para desarrollar un proyecto al servicio de la infancia y la juventud. Daniel Moreno ha señalado que el obispo sostenía que era incompatible mantener un centro público de educación en la finca propiedad de la fundación, tras solicitar a Diputación en el año 2000 una compensación económica. Nos decía que en el tiempo transcurrido desde la firma de aquel convenio se ha transformado institucional y socialmente nuestro país y que el mantenimiento de un centro público en la finca propiedad de esta fundación ya no era compatible y, por tanto, consideraba que es el momento para emprender la necesidad de un proyecto renovado al servicio de la infancia y la juventud que permita cumplir con los fines de los fundadores. Son palabras textuales de la carta emitida por el obispo Rafael Zornoza Boy en marzo de 2019. Y, además, nos requiere que este proyecto debe recuperar a la mayor brevedad posible el uso del edificio, que fue cedido en circunstancias muy diferentes a las actuales, a la Diputación Provincial y que ya no debe seguir en posesión de la Diputación de Cali. El Diputado Provincial de Desarrollo Social ha expresado su desconcierto ante las manifestaciones realizadas por portavoces de la Fundación, asegurando que la Diputación rechazó la renovación del convenio para la continuidad del colegio. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo en la bahía de Cádiz soleado y con brumas matinales poco intensas. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 32 grados de máxima y los 16 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se espera poca nubosidad con nieblas en la campiña y en la janda. Las temperaturas máximas en ascenso, que marcarán entre los 34 grados de máxima de Olvera y los 14 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y con levante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Delegación Municipal de Patrimonio Histórico ha abierto una cuenta de Instagram para difundir los bienes municipales considerados históricos. Con el nombre Patrimonio Histórico de Cádiz lanzará a través de esta red social las opciones que ofrece la ciudad para disfrutar de los fondos de la Pinacoteca Municipal, edificios históricos, bienes como la Maqueta de la Ciudad y espacios como el Museo de las Cortes, el Hito Gráfico o el Yacimiento Gádiz. Esta cuenta de Instagram será gestionada por la Delegación de Patrimonio Histórico utilizando el vídeo como elemento. Según ha informado, el Ayuntamiento contarán con la colaboración de la empresa municipal Onda Cádiz. Y los museos de Andalucía abrirán en junio. En una entrevista a un medio de comunicación, la consejera del ramo ha asegurado que los espacios de toda la comunidad podrán visitarse con todas las garantías el próximo mes. Patricia del Pozo ha señalado que actualmente se está trabajando en la adecuación de las instalaciones para que se cumplan todos los requisitos de higiene, seguridad y prevención. La consejera también ha añadido que algunos espacios abrirán de manera escalonada en las próximas horas según se vayan implantando medidas e incorporando personal a sus puestos de trabajo. En Cádiz, Museo y Archivo Provincial, dependientes de la Junta de Andalucía, aún se encuentran cerrados. Pues así despedimos nuestro informativo por el momento. Ya saben, extras y otras noticias ampliadas a partir de las ocho y media de la tarde. ¡Suscríbete al canal!